Hoy ante ustedes y como presidente, quiero reafirmar, como lo hice en campaña, nuestro compromiso con la prevención del consumo del tabaco. Así lo hemos demostrado con acciones contundentes, al emitir e implementar en esta administración una normativa más rigurosa que vela por el bienestar de las personas. Normativa que está vigente. Consecuente con este compromiso, he nombrado como ministro de salud al doctor Daniel Salas, experto en materia de salud pública, un profesional con mucha experiencia y además comprometido con la lucha anti-tabaco. Pero más importante aún es que en estos siete meses de administración hemos demostrado con acciones que mi gobierno y yo particularmente tomamos las decisiones privilegiando el interés superior de la población y no respondiendo a presiones de ningún sector, como lo han sugerido rumores infundados. Esa es la tónica con la que hemos gobernado y así seguiremos dirigiendo al país.